El boom de la cerveza artesanal llegó también hasta acá, hasta Baza Bilbaso. Esta localidad del departamento de Uruguay en la provincia de Entre Ríos cuenta con productores de cerveza artesanal y en AM Periodismo Móvil los entrevistamos. Hoy te presentamos a uno de ellos. Soy Jorge González, más conocido como Toco Toco. Él es José Bardín, somos productores artesanales. Nuestra cerveza es sobre rieles, es de Baza Bilbaso, provincia de Entre Ríos. Esto es algo que lo hacemos con mucho amor, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho tiempo dedicado a esto y generalmente, bueno, la parte económica es fundamental porque es lo que nosotros más aportamos, digamos, en esto. Y surge la idea porque fuimos con él al sur, con su esposa, yo con la mía, a conocer, a pasear como hace cualquier persona y fuimos a una fábrica de cerveza artesanal, entre comillas artesanal, porque ellos la hacen en gran escala. Y bueno, desde ahí empezamos, bueno, a tratar de decir que buena es la idea, vamos a seguirla, a ver qué es lo que pasa, digamos, a ver qué es lo que sale de eso. Y bueno, nos prometieron una fórmula, nos llegó la fórmula, esperamos cinco años y de un pariente de él. Bueno, entonces, bueno, empezamos a averiguar, un día nos decidimos, ¿qué tal si empezamos nosotros? Y bueno, empezamos a buscar en internet, que la verdad que es bastante democrático, veo que la comunidad cervecera artesanal comparten las fórmulas, hacen videos, entonces, bueno, eso nos alentó mucho a que, bueno, vimos varios videos y todo el mundo hacía diferente. Entonces, bueno, vamos a hacer y buscamos una manera de hacerlo, buscamos el mejor, el que nos parezca mejor, que podemos hacer, y bueno, fuimos, compramos lo necesario y empezamos a hacerlo. Y acá estamos, digamos, y siempre, bueno, con una calidad. La idea de hacerla fue algo familiar, digamos, porque siempre, cada verano siempre nos pasamos comprando cerveza, ¿no? Bueno, nos juntamos y, ¿vamos a tomar una cerveza? Bueno, vamos a tomar una cerveza, entonces, bueno, a comprar cerveza. Entonces, bueno, yo decía, ¿cuándo va a ser el momento que tengamos una cerveza nosotros? Entonces, vamos a hacerla. Y empezamos a hacerla y, bueno, no tenemos cerveza, siempre la estamos vendiendo, así que seguimos así por ese camino. En Rubia estamos haciendo palé-alé y después la cerveza negra, la cocinamos en la cocina nuestra, en la cocina de casa. Tenemos, digamos, en lo que a materia, a material se refiere, estamos bastante bien equipados. No es barato, no es una cosa barata que uno dice, hey, hago cerveza artesanal. No, no es tan fácil. Es complicado, es decir, tuvimos que hacer cursos, aparte de comernos todo, YouTube entero, los que hacen cerveza. Pero uno se da cuenta de que comete errores, sin saberlos, ¿no? Por supuesto. Uno, lo que más prevalece es la higiene, la higiene fundamental en esto. Tal es así que hemos tirado dos maceradas completas, tuvimos que tirarlas y la que hacemos ahora realmente es muy rica. Y a nosotros nos enseñó, nos dio una guía muy importante, un cervecero de Urdina Rain, un muchacho que es concejal en Urdina Rain. Nos enseñó, nos guió, fuimos a la casa de él, vimos cómo eran todos sus equipos. Y bueno, de ahí empezamos, de ahí empezamos. Estamos haciendo un momento entre 40, 60 litros por mes y tendríamos que estar haciendo mucho más, digamos, llegar a 200 litros por mes. Pero nos falta, digamos, aplicarnos un poco más de disciplina y decir, bueno, vamos a hacerla, nos juntamos todos los días. Pero bueno, yo por ejemplo ahora con el tema de mi trabajo, salvo, bueno, en el verano que le podamos dar más bolillas. Pero bueno, como él decía, bueno, que nos han salido mal algunas, nos han salido mal, pero siempre estamos buscando a ver la manera de hacerla mejor. Y bueno, la comunidad esta que yo te digo de los cerveceros artesanales es muy buena y muchas veces nos aconsejan, nos dicen en qué podemos haber cometido el error, que eso es bueno y nosotros también a veces le decimos a tal persona que, digamos, cosas que no han sucedido a nosotros para que ellos tampoco no cometan el mismo rol. Mirá, vos sabés que lo que uno ve en los cerveceros artesanales es que prácticamente no hay egoísmo. Viste, decir, mi loco, vos sabés que me sale mal, tengo tal problema, tenés que solucionarlo así, así, así. O sea, no hay egoísmo, o sea, todos quieren que vos tengas una producción mejor y de buena calidad, ¿viste? Así que no hay egoísmo. Yo te digo, estuve en el sur el año pasado y fui a un muchacho, un rosarino que estaba viviendo ahí en el Piltre Quitrón, pero ningún egoísmo, ¿viste? Vení, mirá, sentá, te probá, ahí abren la cerveza y vamos a tomar, y te indican los errores que cometieron ellos para no cometerlos nosotros. O sea, la verdad que la comunidad de los cerveceros es muy, muy dada, muy dada. Y bueno, los planes de las futuras es poder hacer una cerveza que esté tirada, donde vos abras la canillita y poder, digamos, servirla. Eso es lo que tenemos a futuro hasta ahora, estamos largando en botellada, pero, bueno, queremos llegar a tener los barriles y, bueno, tener locales, digamos, disponibles que vendan cerveza artesanal. Nosotros estamos trabajando con los cerveceros locales, ya informalmente tuvimos una primera charla de poder realizar un evento en el cual se venda la cerveza artesanal de los tres productores locales. Y de ahí en más, bueno, veremos qué es lo que sigue, pero queremos hacer un evento de cerveza artesanal de Baza Bilbaso, únicamente de Baza Bilbaso. Vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que sea, que sea bueno, ¿no?, que le guste a la gente. Bueno, en la casa de él, o en mi casa, nosotros tenemos a la venta, tenemos siempre un stock. No es mucho lo que tenemos de stock, pero tenemos. También nos pueden consultar por Face. Te digo, lo que estamos haciendo fue netamente a pulmón. O sea, yo saqué de mis ahorros, él sacó de sus ahorros y nos pusimos a hacer la cerveza, que era una deuda pendiente de un viaje que tuvimos al sur hace cinco o seis años. Y, bueno, lo logramos y nos juntamos un viernes, un sábado, un domingo, nos tomamos un par de cervezas hechas por nosotros, que es una satisfacción personal para los dos, ¿viste?, tomar una cerveza hecha por nosotros.